Y el día sábado una nueva reunión en donde ya va a llegar toda la gente del interior del sector de docentes unidos de Catamarca e inclusive docentes que no son del sector para ver las medidas de fuerza a tomar durante la semana que viene. Lo que sí ya tenemos confirmado es el paro del viernes nacional, pero no sabemos qué puede pasar a mitad de la semana o qué puede pasar durante toda la semana. Nosotros queremos dejar en claro que estamos buscando el diálogo y creemos que el gobierno puede sentarse a hacer bien los números y llegar a un acuerdo salarial o proponer un acuerdo salarial del 30%, aunque sea escalonado, pero que sea significativo en el bolsillo del trabajador. Entonces, creemos que se le puede dar un punto definitivo. Bien. Gracias, Pineda, por acompañarnos a su disposición también. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa y ya estamos de vuelta. Gracias.